Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Así que, si eres valiente y te atreves a adentrarte en el lado oscuro de la realidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ni una sola historia. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. La Casa de los Susurros en Concordia, donde las voces del pasado acechan en la oscuridad. Concordia, una ciudad tranquila en la provincia de Entre Ríos, Argentina, alberga una de las historias más enigmáticas y aterradoras que ha desconcertado a sus habitantes durante generaciones, la leyenda de la Casa de los Susurros. Se trata de una antigua residencia, aparentemente ordinaria desde el exterior, pero cuyo interior esconde secretos que desafían la razón y llenan de terror a quienes osan acercarse. La casa se encuentra en una calle tranquila y frondosa de Concordia, rodeada por árboles altos y tupidos arbustos que la aíslan del mundo exterior. Desde fuera, parece una vivienda antigua y encantadora con su arquitectura de principios del siglo XX y su fachada bien conservada. Sin embargo, la belleza externa de la casa no podría estar más en contraste con las pesadillas que esconde en su interior. La leyenda comienza hace más de 100 años, cuando la casa era propiedad de una familia respetable que vivía allí en armonía. La familia estaba compuesta por un matrimonio y sus tres hijos, dos niñas y un niño. A simple vista, eran la imagen de la felicidad y la estabilidad, pero detrás de las puertas cerradas de su hogar, ocultaban oscuros secretos que terminaron por condenarlos a todos. Se dice que la madre de la familia, Cecilia, estaba obsesionada con la espiritualidad y la comunicación con el más allá. Pasaba horas en una habitación cerrada, practicando sesiones de espiritismo y contactando con espíritus. Sus hijos lo observaban con temor mientras realizaba rituales y hablaba en lenguas extrañas. A medida que pasaba el tiempo, su obsesión se volvía más intensa y perturbadora. El padre, Daniel, no compartía la misma devoción por lo paranormal, pero su vida se había convertido en una pesadilla a medida que la salud mental de su esposa se deterioraba. Sus hijos, alarmados y confundidos por la extraña conducta de su madre, empezaron a alejarse de ella y de la casa en sí. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más tensa y opresiva. La tragedia finalmente se desató una noche cuando, durante una sesión de espiritismo particularmente intensa, la madre fue poseída por una entidad maligna que comenzó a hablar a través de ella. Los chillidos y lamentos que resonaron en la casa eran aterradores y, según los informes, sacudieron las bases de la estructura misma. Los hijos, llenos de terror, abandonaron la casa y buscaron refugio en la casa de un vecino. A la mañana siguiente, cuando la calma volvió a la casa, los vecinos encontraron la residencia aparentemente desierta. Cuando entraron, encontraron a Cecilia muerta en la habitación donde realizaba sucesiones de espiritismo, con una expresión de terror en su rostro. El cuerpo del padre, Daniel, fue hallado en el jardín, rodeado de extraños símbolos tallados en la tierra. Los niños nunca fueron encontrados y su destino permaneció enigma. Desde entonces, la casa ha permanecido vacía, una estructura condenada al abandono y al deterioro. Sin embargo, aquellos valientes o insensatos que se aventuran a entrar en la casa de los susurros cuentan historias inquietantes de lo que experimentaron en su interior. Las historias de susurros y risas que llenan la casa durante las noches son las más comunes. Quienes se aventuran a explorar el lugar afirman que las voces parecen hablar directamente en sus oídos, susurrando palabras incomprensibles y risas macabras que los llenan de terror. Las sombras que se deslizan por las paredes y los objetos que se mueven por sí solos son otros fenómenos inexplicables que ocurren en la casa embrujada. Se han realizado numerosos intentos para exorcizar la casa y liberar a las almas atormentadas, pero ninguno ha tenido éxito. Las fuerzas oscuras que habitan en su interior parecen resistir todos los esfuerzos por desterrarlas. La casa de los susurros sigue siendo un lugar prohibido, donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza siniestra de tormento y misterio. ¿Qué secretos ocultos alberga la casa de los susurros en Concordia? ¿Cuál es la naturaleza de las voces y risas que llenan sus paredes en las noches oscuras? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que es seguro es que esta casa abandonada sigue siendo un lugar donde los vivos y los muertos se entrelazan en una danza de pesadillas que desafía toda explicación lógica. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Si disfrutaste de nuestras historias macabras y misteriosas, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda que en Akumu no Kai, las pesadillas nunca terminan, así que mantente alerta y sigue explorando el mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.